Si la señora Anabel dice que me dieron dinero los de Sinaloa, pero resulta que no es cierto, puedo decirle a la señora Anabel cuál es tu fuente, cuáles son tus pruebas. Y la señora Anabel pues no tiene pruebas y queda la señora Anabel como una calumniadora. Bueno, pues lo que ellas ponen son entrevistas, tengo entendido, presidente. Pero mire una cosa. Sí, pero ese periodismo es nefasto. En el sentido estricto ni se le puede llamar periodismo. Eso es inventar calumnias. Si yo fuese... ¿Pero que ahorita? No, no, no. Si fuese autoritario, siendo presidente. A ver, denuncia a Anabel o denuncia a Lore de Mola. Imagínate.